Hola, yo soy Sonia, aquí en Miami nuevamente con más tips de color y una de las preguntas que más recibo tiene que ver con las combinaciones de color. Así que llegué a la casa de esta profesional soltera que vive muy ocupada y no tiene mucho tiempo para la decoración y que para ella usé la paleta de tonos recomendada por HGTV Home by Sherwin Williams, donde ya vienen las colecciones desarrolladas, básicamente hay para todos los gustos. En este caso específico usé el softer side. Así fue como lo hicimos. Se retiran los muebles. Se cubren los bordes con una cinta de enmascarar o cinta de pintor. Se cortan los bordes con una brocha previamente a la pasada del rodillo. Se vierte la pintura en una bandeja. Se escurre bien el rodillo para que no goteen. Es fácil, decorativa, está diseñada para aquellos que aman la decoración y que están empezando a jugar con combinaciones que reflejan más su personalidad. Cuando seque la pintura, se retira el papel. Tal vez no estás segura de qué colores poner en las paredes, lo puedes hacer tú misma, no necesitas un decorador. Te invito a que tú lo hagas. Está diseñada para eso, para que tú tomes la decisión y comiences a pintar mujeres y hombres con la brocha en mano. La casa de Karol quedó divina. ¿Vieron esas combinaciones de colores? Bueno, ustedes también la pueden tener en casa. Escríbame sobre sus proyectos, estaré feliz de asesorarlos. Por ahora visiten SWLatino.com y mi columna Color y Café. Los quiero mucho. Un besito.